Cuando el sur Están pidiendo por aquí unos chistesitos con todo el arte que yo tengo Y el norte Con lo que me gustan a mí los andaluces y la gomina Chocan Y no me toques españolazo que te denuncio ¡Ego a los cadines! ¡Ago al esto! El conflicto alcanza proporciones épicas Es que me he enamorado ¿Cómo te vas a enamorar de una vasca, criatura? Dos días es lo que me hace falta para traer a la muchacha aquí a Sevilla De la chavala no tiene culpa de ese vasca Del director del otro lado de la cama ¿No vas a dejar irse? Yo conozco a estas criaturas desde chico Y es incapaz de irse a las vascongadas, incapaz ¡Escali tiene un color especial! ¡Escali tiene un color diferente! Llega 8 apellidos vascos ¡Escali, que me parió! Estreno 14 de marzo